Pues bueno, ya por fin tuve el honor de tener aquí un matemático después de que tanto me lo estuvieron pidiendo. Quiero pedirles unas disculpas a todos en general porque no fue cosa mía. A lo mejor muchos no lo saben, pero estas personas son un tanto especiales en su vida personal. Entonces le dije a varios y ya por fin tengo la oportunidad de tener aquí a un matemático. ¿Qué es lo que te gustó? Existía la carrera en físico-matemático. Estudié en la prepa 1 y estaba tan encaminado a la contabilidad que tomé económico-administrativo una semana o 15 días. Yo al descubrir que existía físico-matemático como carrera en la licenciatura, vi un tríptico en donde aparecieron las materias que se cursaban. Y o sea, las materias que vi nunca había escuchado ni siquiera algo parecido a ello. Se leía topología, se leía cálculos, se leía variable compleja, se leía álgebra moderna, ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales parciales. 25 materias de matemáticas y 20 de física, física moderna, física cuántica, física estadística, etc. Entonces a mí me llamó bastante la atención ya que existiera una carrera que se dedicara a la física y a las matemáticas, pero como tal, como física y como matemáticas, que era lo que a mí me gustó siempre, sobre todo matemáticas. ¿Cuál fue la gran sorpresa? La primera clase que tuve de matemáticas en la Facultad de Físico-Matemática, si no me equivoco fue una clase de geometría analítica vectorial, geometría vectorial, le llaman. El maestro se llamaba Ernesto Vallejo, su voz era extrañisísima desde que nos saludó, una voz como si afónica, afónica, como si se le hubiera descompuesto un poco la garganta. Y desde que nos saludó la voz nos impresionó, pero lo que más impresionó fueron luego, luego de lo que se empezó a tratar la clase. No tenía nada que ver, nada que ver con lo que yo me imaginaba. El maestro empezó a hablar de la irracionalidad de raíz de dos. Dijo, la carrera trata de teoremas, de verdades que se demuestran con axiomas, a partir de axiomas, con la lógica. Y nos puso como ejemplo la irracionalidad del número dos, o sea, de raíz de dos, su irracionalidad no era exactamente parte del tema, del curso, solamente lo ejemplificó para decir de qué se iba a tratar. Entonces, se empezó a decir, no, pues raíz de dos es irracional, no tiene un periodo. Pero yo ni siquiera conocía la definición de un número irracional, no conocía la definición de un número racional. Entonces, ahí dice, sí, plantea, dicen las cosas, es definición. ¿Qué? Se le pone nombre a las cosas. Dice, raíz de dos es irracional, demostración. Supongamos, se dice que un número racional es así si pasa esto. Vamos a ver entonces que raíz de dos no cumple esa propiedad. Primer frase, segunda frase, tercera implicación, cuarta implicación, quinta implicación. Supongamos, dice, la demostración se llamó por contradicción. Se supuso que el raíz de dos era un número racional. Entonces, se podría escribir como una fracción de enteros. Y entonces, se empezó a llegar a conclusiones a partir de esa suposición. Y la última conclusión a la que llegó era una conclusión evidentemente falsa, que era la conclusión de que cero era igual a uno. Entonces, el haber supuesto que raíz de dos era racional, llegó a la conclusión de que cero era igual a uno. Entonces, no se podía suponer que raíz de dos era racional. Entonces, se concluía que raíz de dos era irracional. Esa fue la primer clase. Y entonces, ahí empezó la novedad de las matemáticas. No, sí, nunca pensé en tirar la toalla. Lo más difícil solamente fue, pues, los primeros semanas, los primeros parciales, porque yo estaba frío. Yo, de hecho, ni siquiera dominaba bien el álgebra elemental de la preparatoria. Yo tenía problemas con las leyes de los exponentes racionales. Y entonces, empezó a aparecer mis deficiencias como un problema para mi caso, pero los fui cubriendo y conceptualmente me fue interesando demasiado las matemáticas. Conceptualmente, pues, lo que era la demostración, nada más que esos vacíos, esos vacíos de, digamos, de conocimiento básico, me estaban haciendo que me costara más trabajo, pero se fueron superando. Yo no pensé nunca en tirar la toalla porque, o sea, nunca apareció de que ya reprobaste todas y ya te están presionando en tu casa con las calificaciones. La carrera tenía un, digamos, entre comillas, un bajo número de solicitantes porque era una facultad que tenía siempre problemas de matrícula. Entonces, la facultad, digamos, no se podía dar el lujo de rechazar a muchos. Entonces, de todos los que entraban, se quedaban prácticamente todos. Y más o menos el 50% pasa al segundo semestre. Lo que a mí me benefició es leer yo, autodidacta, estudiar, apuntes puntuales, trabajar en equipo, trabajar en equipo es importantísimo porque en equipo te desestresas, compartes las ideas con los demás, te ayudas de los que saben bastante. O sea, el trabajo en equipo cubre muchísimo, ayuda muchísimo. Un profesor de la preparatoria me decía que él estaba estudiando mecánica en el TEC y dice que así, de igual manera, como tú lo dices, se lo hacía, ¿no? Él agarraba y se juntaban en grupitos y se llevaban el libro y tú haces estos tres ejercicios, yo hago estos tres y tú haces estos tres. Y al final de cuentas nos los explicamos. Eso ya no se hace, o sea, eso ya es algo que ya se acabó. O sea, antes sí lo hacían y qué bueno que lo digas. Yo creo que es importante que se retome eso porque somos bien egoístas, José, la neta somos bien egoístas porque tenemos el conocimiento y muchas veces no queremos compartirlo. Hay mucha gente que no o que te quiere cobrar. El libro que recomendaste tú es demasiado recomendable en el sentido de que ya estás ahí. O sea, ya cuando estás ahí ya tomando tu curso de álgebra superior es el libro más estándar pero más recomendable. Es completamente formal pero completamente digerible. Yo más bien lo que recomiendo es que si empezaron a haber dificultades luego, luego con las primeras clases y los primeros parciales, es detectar las deficiencias personales y trabajar en ello. Ya esos libros ya son propios de los cursos. O sea, esos libros ya tienen que ver con el programa del curso. Es bueno el de álgebra superior. El chiste no es estar tan frío. O sea, problemas, básicamente el motor de las matemáticas, tanto que produce las teorías, las matemáticas, el centro de las matemáticas es la resolución de problemas. O sea, un estudiante que no haya absolutamente nunca leído un libro formal de matemáticas con que haya resuelto problemas de aritmética.